Tengo una troca vieja No se raja mi troquita Por rumbo a Houston a ver a una nalguita No se raja mi troquita Tirando aceite pasando la garita Tengo una troca vieja Piseando la corona Sostiene el bien de un jonque Y una mamalona Como la vela o manja Me rumban los ojetes Pero si las calamos Yo les abro boquetes Y ron, y ron, y ron, y ron, ron, ron Yo se raja mi troquita Por rumbo a Houston a ver a una nalguita Y ron, ron, ron Yo se raja mi troquita Tirando aceite pasando la garita ¡Ey! ¡Ey! ¡Que ya nos vamos! No se me aguanta, compadre Muchas gracias Con permiso, hasta la próxima Eminencia ¡Seguro viejo! ¡Que levanté la mano!